Más de 2.000 personas pasaron por el Castillo de Tarifa durante la pasada Semana Santa. La antigua Alcazaba Árabe es uno de los grandes atractivos culturales para el turismo que llega a la zona. Lo vuelve a confirmar el balance de visitas reflejados por el monumento durante la pasada Semana de Pasión. Entre los días 8 y 17 de abril, incluyendo los días de cierre por descanso en el monumento, lunes y martes, un total de 2.010 personas visitaron el Castillo de Guzmán el Bueno. La gran mayoría, un 71%, fue turismo nacional encabezado por madrileños, seguidos de gaditanos y malagueños. Los visitantes internacionales, en mayor número de procedencia alemana, francesa e italiana, supusieron el 29% del total. Destacan en números jornadas como la del pasado Viernes Santo, con 398 visitantes, y el sábado siguiente, el pasado 16 de abril, con 324 personas. Para el Ayuntamiento de Tarifa, los datos fortalecen la puesta en valor de una joya del Patrimonio Histórico Artístico, posicionada como un atractivo de primer orden. El castillo también se posiciona y queríamos hacer ese balance. Prácticamente en esta Semana Santa hemos tenido cerca de 2.000 visitantes. Eso lo que hace es fortalecer mucho más que tenemos una joya patrimonial fantástica, que es un edificio del siglo X, una fortaleza califal y que está posicionada como una de las mejores de Andalucía. Y la gente viene aquí y es un gran reclamo. El castillo de Guzmán el Bueno. Ya digo, como dato significativo, en esta Semana Santa, 2.010 personas concretamente, del orden de una media de 300 personas diarias y concretamente, por ejemplo, el viernes tuvimos casi 400 personas. Con lo cual esto reafirma la presencialidad que estamos teniendo en cuanto al castillo como en el Bueno. Junto al interés del propio recorrido y conocimiento de la antigua fortaleza califal, está la proyección del espacio arquitectónico como contenedor de una programación de exposiciones y muestras de arte contemporáneo. Es el reto en el que se trataba desde el área de cultura y el propio centro de interpretación del castillo. A la exposición actual, impulsada por la Fundación Balearia, le seguirán otras como la retrospectiva homenaje a Blanca Orozco. Las salas del castillo albergarán también futuras exposiciones de nombres como Antonio Rojas. Se quiere contar también con la obra del fotógrafo Joan Guerrero. No solo se encuentra con el centro de interpretación, sino que además en el castillo estamos haciendo mucho esfuerzo por ofrecer una programación cultural de gran calidad, sobre todo de arte contemporáneo y artística en cuanto a fotografías y demás. Actualmente, hasta el 15 del próximo mes tenemos una de Balearia, que tiene grandes artistas, lo mejor del panorama de allí, de ese arco mediterráneo. Después vendrá una exposición de Blanca Orozco, que vamos a tener. Después otra de Cristina Arillo, otra de Antonio Rojas, que vamos a tener. Estamos hablando con Manuel Rojas, otra con la Universidad de Cádiz, que vino Veritas. Es muy probable que tengamos alguna de Joan Guerrero, un gran fotógrafo de la talla de Juan Villalta, que dentro de poco cultura va a presentarle un libro nuevamente. Hace grandes esfuerzos este ayuntamiento y estamos en colaboración, hemos trazado los brazos, la línea con el centro, con el CAP, Centro Contemporáneo de Málaga. Con lo cual ya tenemos una buena relación de ofrecer el Castillo Guzmán el Bueno, esa calidad anual y programada de calidad con su seguridad en ese atractivo que puede ser Castillo Guzmán el Bueno. Contento el ayuntamiento, seguimos trabajando fuertemente, pero aquí yo quería pararme porque, claro, esto es sin lugar a dudas, es motivo de satisfacción porque detrás, igual que vosotros en la televisión y todo el mundo que forma este ayuntamiento, hay un gran equipo humano. Concretamente en el Castillo, desde el de mantenimiento, los de mantenimiento, limpiadores o limpiadoras, los propios guías y técnicos hacen un gran trabajo y además ofrecen esa visita guiada que ha tenido mucha afluencia. Por lo tanto, desde aquí, desde esta concejalía, desde el propio ayuntamiento, agradecerles su trabajo y esfuerzo y decirle a todos los tarifeños que siguen disfrutando de su Castillo, que han venido también además durante toda esta semana y previa y siguen viniendo escolares, vienen maravillados. Tenemos muchos e-mails de los profesores que nos dicen que tenemos unos guías excelentes y así se lo transmito yo y que sigan disfrutando todos los tarifeños, que sabéis que cada dos por tres el Castillo está abierto al público y que hay días gratuitos y que intentamos dotarlo de un contenido acorde al propio monumento. La fortaleza califal de Tarifa abre de miércoles a domingo, de 10 a 16 horas, con última entrada a las 15.15 horas. Las visitas guiadas se ofrecen a las 12 de la mañana.